Últimamente en nuestra generación, no sé ustedes de qué generación sean, pero los milenios y centenarios nos da ya esto de la depresión, nos da ya esto de la tristeza. O sea, porque realmente antes yo sí creo que no, como que no había el término. Ahora ya sé qué decir. Ustedes que me siento triste a diversidad. Bueno, me levanto a la fábrica. Así es. Ahora sí es como que me siento triste. Es depresión. Busco en Google, te da cuatro enfermedades. O sea, entonces ya hay más lugares. Entonces ya es más normal, que es muy bueno. Vayan al psicólogo, por favor, mi gente. Entonces, nuestro público más grande es de 18 a 24. Pero ahora ya nos ve de 12 a 17. Ya nos ven. Y es ya un público un poquito más complicado. Más que nada porque si hay una ligera responsabilidad. No tanta, porque usted padre que está en casa debe formar a sus hijos. Pero tiene mucho más acceso a la información. Entonces, a veces nosotros tenemos como sesgos. Hablamos desde una experiencia más cerrada de lo que nos enseñaron en el cole cuando no había internet. Claro, claro. Pero los huambras, dije, pucha, se la saben todos. Entonces, verás, a mí me sorprenden cosas como uno. Yo puse de que vamos a regalar unos boxers. Yo dije como, dígame la anécdota más chistosa. Con un preservativo y un boxer o algo así. Para regalar. Me sorprendió la cantidad de gente de mi Instagram que no sabía ponerse un boxer. O sea, que te me va a cosas como que. Es que a mí siempre se me rompe. Es como, ¿cómo? ¿El boxer o el preservativo? El preservativo. Yo digo, ¿cómo no? Es que siempre pone un preservativo y se rompe. Yo me puse a pensar. Yo quería hacer un video. Enseñando a la gente de Instagram que me sigue. ¿Cómo ponerse un preservativo, loco? Tienes que hacerlo como un pepino o algo así. Quería justo hacer eso, pero luego pregunté y fue como que me dijeron, no, mijo. Muchas personas de mi medio que no sabemos tanto, porque casi todos, incluso con mi productor, estamos aprendiendo. Gracias a Dios, Carlitos. Mi productor es como que sí se autoeduca mucho. O sea, se pone a ver videos de cómo hacer, cómo un exclusivo, cómo esto, así ya. Y de ahí, pero mijo, mija, no sé. Y si te baja, y justo al tío Tragitos le había pasado de que subió un vodka que salió de cannabis. Y le bajaron la cuenta a 4 mil seguidores. Y no puede recuperarlo. Y se le fue al carajo. Y dije, uy, no, no, de ganas. Su 11.8 tengo me costó sudor y lágrimas. Pero me sorprende y este público es mucho más susceptible, se podría decir. O sea, sí, loco, no te imaginas igual la cantidad de mensajes que a mí me llegan. Que son un poco fuertes y dejan un chance del humor a un lado. Es como que a mí un mensaje bien fuerte que siempre me va a perseguir. Más como anécdota que como algo más. Pero me decían como que una chica me contaba de que sufría abuso en su casa. De que sufría cosas sumamente fuertes. Dejémoslo ahí en sumamente fuertes. Y que sí puedo subir más contenido. Porque ella varias veces intentó, pues, terminar con su existencia. Y yo le dije, ¿cuántos años tienes? Tenía 15, iba a cumplir 16, loco. Y me acuerdo que justo pasó de que era el cumple. Yo vi eso y le di mi número de WhatsApp. Dije, mira, si un día realmente te sientes sumamente mal, llámame. Conversemos. Como decir, sé parte de mi vida para que tal vez eso te ayude. Yo soy una persona que ahora con el psicólogo me doy cuenta que no es correcto. Trato de ayudar demasiado al punto en que tal vez me meto. O sea, digamos, si yo veo que tú estás triste. Yo, no, mijo, pero vamos y salgamos de esto juntos. Y me meto en tu vida. Y cada quien tiene su proceso. Cada quien tiene que ver. Y también tus problemas me van a afectar a mí también. Claro, y también te puedes descuidar a ti. Yo sí, o sea, eso te digo totalmente. O sea, yo me preocupo tanto por los demás que a veces dejo de preocuparme a mí, etc. Entonces justo me voy a Estados Unidos en ese tiempo. Y tú sabes que en eso de que cambias de avión. Y bueno, yo hago, para irme a Estados Unidos hago 10 escalas. O sea, sí, que me voy a Arabia, luego regreso, luego va a Colombia y de ahí voy a Nueva York. Y son días, pues, y en algunos aeropuertos no cogí. Antes que tenía un celular también viejito no cogí. Y cuando llego tenía 20 llamadas perdidas, cosas que ya no soporto, que me pasó esto, que voy a terminar con mi vida. Nunca más me contestó los mensajes, loco. Nunca más me contestó los mensajes. Yo personalmente creo que ya tenía una serie de problemas excesivamente complicados. Pero esa serie de problemas excesivamente complicados se dan en un 30 a 40% de mis seguidores, ñaño. Es fuertísimo. Yo hago un live, a veces me ponen mensajes que les invito a que me pongan, que yo también no soy un experto, ¿no? Pero tal vez intento, sabes, ayudar. Pero son muy complicados. Y la mayoría de mensajes al final, después de contarme toda la tristeza, me ponen, loco, pero gracias. Trata de subir más videos. Y de hecho, si ahorita estoy tratando de aprender a editar, es por eso. Para tratar de subirte más videos. Que tal vez no tengan tantas vistas, pero te sirve. A mí me pasó que justo yo termino en una relación y que caigo en la tristeza, mija. Pero de veras, me da unas lágrimas. Puta, cómo me pongo de triste. Y era la primera vez. Lloraba, loco, así. Y entonces, pucha, me puse mal. Fue la primera vez. Entonces dije, no, 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 tengo que ver. Y ahí había unos comediantes mexicanos. El tío Robert y el cojo feliz. Ya les cancelaron, pero ellos tenían patrocínanos. Loco, me ayudó mucho eso. Si vienen, yo voy a un show. Así me cueste 200 dólares. Así tienen que sacar préstamo. ¿Por qué ellos me ayudaron mucho en ese momento? Porque estaba tan triste que veía sus videos. Y dejaba ahí para dormir con los videos, loco. Y yo sé que mucha gente, no sé qué tanta, ¿no? Pero me escribe a mí y me dice eso. Sirve. Por ejemplo, hay veces en las que yo igual les digo a ustedes. Justo el del Nexar, el de Marqués. Incluso el de Dizio, maybe. Porque yo, bueno, soy una persona que consumo mucho podcast. Y a veces, por ejemplo, estoy en mi cuarto o lo que sea. O me voy a lavar los platos o alguna cosa. Y pongo sus podcasts. Porque escucho y me sirve y así. O sea, ahí va el punto de nosotros. Cuando alguien subestima nuestro trabajo. Ahí creo que está el punto verdadero, loco. O sea, no sabes a cuántas personas hemos ayudado. O sin imaginarnos, sin darnos cuenta. Y ahí es nuestro valor. Incluso más que marcas, más monetario y todo eso. Sí, entonces ahí yo creo que es loco nuestro verdadero valor. Lo verdadero que hacemos. De hecho, yo creo que es increíble. Porque, a ver, la comedia de alguna forma es un escape. Para todos los problemas que tenemos. Y en estos momentos que te ríes. Si es como que estás en una pequeña burbuja de todos los problemas que tienes. Y qué bacán que en esta burbuja menciones cosas como loco anda el psicólogo. Porque sí puedes escapar un rato. Pero esa vaina no va a arreglar tus problemas. No. ¿Me cachas? Entonces tienes que afrontarlos de alguna forma. Y eso va para todas las personas que nos están escuchando. Y sí nos pusimos un poco serios. Pero creo que es necesario hacerlo. Claro, es justamente eso. Y ahí va un dato. Perdóname que te interrumpa, Carlito. Yo también no iba mucho al psicólogo. Porque sí es medio carito, loco. Yo sí tengo bien plasmado todos mis problemas e ideas. No sé cómo solucionarlos. Entonces yo sí fui a la psicóloga y dije, vea. Y me dice, usted es interesante. Es complejo. Usted es complejo. Es complejo. Y yo le digo, por favor, venga. Sí, esto es muy importante. Si vas al psicólogo y dices el paso, sigue intentando. Y me dice, pero venga unas 12 veces va a tocar. ¿Sabes? Ponle 12 veces usted que es matemático a 30 dólares. Que podría costar. Chuta, así es, ni añito. Porque es semana a semana. Pero yo voy a Club de Leones. Aquí no sé si en Quito hay. Loco, me cuesta 8 dólares. Es muchísimo más accesible que 30 dólares. Entonces ahí también busquen ese tipo de lugares donde te permitan. En las instituciones educativas, en las de educación superior también hay otros espacios. Ah, pero pueden ir también. Las personas particulares. Como entiendo, hiciste prácticas tal vez en el centro de mediación. Sí, sí, sí. O en los consultorios jurídicos gratuitos. Las universidades que tienen la carrera de psicología también tienen estos espacios. Ah, súper bien. Los consultorios psicológicos que tienen un costo... Mínimo. Ajá. De hecho, la primera vez que yo me acerqué fue porque estaba en la universidad. Y es lo que tú dices. Una consulta de mi psicólogo afuera me costaba 50 dólares. Pero dentro de este espacio me costaba 5 dólares. Pero independientemente de eso, el tema de la salud mental es como... Es sumamente importante. ¡Gracias!